Haciendo la tarea que usted me encomendó, hoy quiero en uso de las facultades constitucionales y legales y el reglamento interno de la corporación, solicitarle al secretario un número para la proposición. Secretario. Honorable concejal, proposición 054. A tenor de la inseguridad que vive Santa Marta y muy especialmente focalizada en el sector de María Eugenia, hace unos días había solicitado que hiciéramos presencia real en la comunidad. Primero, fortaleciendo el pie de fuerza de la Policía Nacional, creo que no es menos válido pillar al pillo para sofocar el incendio de la inseguridad que hoy azota Santa Marta. Eso quiere decir que nuestros efectivos tienen que estar insertos en la comunidad, metidos en la realidad de nuestras comunidades. Pero cuando se incrementa la represión es necesario hacerse acompañar por la solución. Yo siempre he tenido resultados en el pandilla para vencer a la pandilla y necesitamos llevarle a las comunidades una seguridad alimentaria para que la gente deje de padecer el flagelo del hambre. Esto implica que la administración debe ejercer su acción directa en la comunidad, pandilla, para ir venciendo las pandillas en los barrios. Y para ello solicito, si me acompaña esta honorable corporación, autorizo usted una sesión descentralizada en la comunidad de María Eugenia. Citando allí al secretario de Gobierno para atender lo que la necesidad, del pueblo le va a comunicar. Creo que esa sesión no es tanto para hablar nosotros como para escuchar y resolver. Al secretario de Seguridad, que debe saberla porque fue comandante del distrito, algunas personas dicen, pero si cuando fue comandante no solucionó hoy el secretario como, pero yo pienso que hoy tiene los dos frentes, la administrativa y la institucional de la policía, y entonces puede conjugarse. Y debemos darle el tiempo y el compás para que pueda ejercerse esta ejecución. Y al secretario de Promoción Social y Equidad, que es un hombre curtido, viene de ser alcalde, el mejor alcalde de Magdalena, entonces creo que tiene que tener una hoja de ruta para Santa Marta. Si alguno de nuestros honorables concejales quiere coadyuvar la proposición y agregar citaciones, está abierta para todos.